¿Cómo está eso, papá? Dile al hinchillo, ¿tú qué le pasa? Dile, me estás robando mis horas, dile, en lugar de sumarme restas, ¿qué te pasa? Eh, papito, dile, papi. Tranquilo, YouTube. Uno. ¿Qué, mi papito? Mira, nomás, nomás empieza el trabajo duro y te pones acá en los cabellitos. En lugar de estar sonriendo, ¿cómo estás sonriendo ese ratito? ¿Cómo amaneció mi padre? Eh, mi niño hermoso, chiquitito, precioso, amoroso de mis amores. ¿Quién es el más hermoso de este universo? ¿Aymar? Aymar. Aymar. Hola, Aymar. El niño Aymar no me quiere voltear a ver. Ah, sí. Caramelito. Caramelo de chocolate. Caramelito de chocolate. Mi caramelito de chocolate. Bate que bate, mi chocolate. Caramelito de chocolate. ¿Cómo le va? Mi perico, mi periquito de mozo. Eh, papá. Papá. Bú, bú. Papá. Saluda a tus fans, diles que qué pasó. Que están bajando tus horas, dile, en lugar de subir. Se equivocaron de dirección, dile, es para arriba, no es para abajo, dile. Dile, hola, chiquititas. Aplíquense. Bye, muñequitas, diles. Bye, muñequitas, diles. Ay, qué hermosa criatura, me dio Dios, tan hermoso. Ay, qué guapo, padre. ¿Cómo amaneciste hoy? Chiquito, precioso. Chiquito. Uh, 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 uh. Y esos ojotes que pelas, apá. Bye. Diles, suscríbanse, denle like, miren nuestros videos y síganos. También en mi cuenta, diles, hijo, diles. Yo tengo en mi cuenta, se llama La Herencia del Abuelo, Aymar Samano García. También ahí los espero, diles, hijo. Y, desde luego, en el canal de la familia. Sam Bar 64, Aventureros del Noroeste. Tres. 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 Gracias por ver el video